Cuando quieres, eres de verdad Cuando brindas el dolor En el lugar del dolor No hay paz en tu amor a tu sol No lo sientas con tu amor No hay la vida y su dolor Cuando miras las leyes Y una arañera No hay paz en tu corazón No hay la vida y su dolor No hay la vida y su dolor No hay la vida y su amor Dentro de cada corazón Con tu ilusión Mi vida y su amor Con tus sueños y la voluntad Sin mi amor Sin mi amor Que el mundo entero pide más No hay la vida y su amor No hay la vida y su amor Yo sé que hace un año Un mundo para muchos Quiero que la dificultad Que el mundo entero pide más Que el mundo entero pide más Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Ven aquí, nos gozaremos mucho más Feliz, feliz Navidad Olvidemos todo y vamos a celebrar Feliz, feliz Navidad Ven aquí, nos gozaremos mucho más Feliz, feliz Navidad Olvidemos todo y vamos a celebrar La vida es pura y el tiempo se nos va Ven aquí, nos gozaremos mucho más Solta las calles, vamos todos a bailar Olvidemos todo y vamos a celebrar La vida es pura y el tiempo se nos va Ven aquí, nos gozaremos mucho más Solta las calles, vamos todos a bailar Olvidemos todo y vamos a celebrar Feliz Navidad Mucha sí que les vencer Que la vida nos enseñe a que el amor no es como un día No hay que creer ser Toda la noche que está ahí Mucha sí que les vencer Que la vida nos enseñe a que el amor no es como un día Que el amor no es como un día Que el amor no es como un día Que mí más o un día ¡Fuertes los aplausos, que se escuchen! Oye, feliz, feliz Navidad, el árbol de la cuarta, al centro del escenario. Bueno, damas y caballeros, le damos la más cordial bienvenida al cierre de año de la Academia Expresión Juventud Larense, a quienes pido de verdad un fuerte aplauso. Una demostración de talento en este ópera maravilloso, quiero felicitar al coreógrafo en particular y agradecer por supuesto a todos y cada uno de ustedes que están acá el día de hoy apoyando a sus hijos y a sus niñas, a sus niñas, a sus representados, a su de verdad, es algo maravilloso. Fuerte el aplauso para ustedes, que están allí constantemente, apoyando a los más pequeños de la casa. Muchísimas gracias, mis amores, por haber llenado este escenario de tanto talento.